y seis carreras por cuatro ganan los mayos de la bojoa los tomateros de juliacán se apunta la victoria salvador robles tiene una gran actuación en este partido de pelota nada fácil la verdad en este encuentro estuvieron batallando los mayos de la bojoa batallando también sin lugar a dudas el picheo del señor salvador robles para finalmente alzarse con el laurel ahí estamos viendo los momentos de los cuales arrancaba el partido de pelota este es jorge el chato vázquez dándole pero en serio una esférica llevándose por delante a uno de sus compañeros ahí está este cuadrangular el chato vázquez se lleva a eric faris por delante todo esto ya con dos autos ante el picheo de chava robles y parecía un partido de ofensiva después de que josé guadalupe chávez abría con imparable fly al siete de weber doblete de fonseca y rodado de cris marrero para producir la primera carrera de los mayos de navojoa unos mayos de navojoa estamos viendo los momentos en los cuales se anotaba la carrera de parte de aldazaba esto es justamente en la quinta entrada con un doblete de josé guadalupe chávez y luego en la sexta entrada vendría un rally fuerte de cuatro grandes carreras con un hit con un out marrero conectaría imparable base por bolas a costa imparable productor de flores doblete productor de dos carreras del liceo aldazaba doblete productor de otra redita más de carlos orrantia y finalmente se sacaban los out pero no sin antes conseguir cuatro grandes carreras para este conjunto de los mayos de navojoa y los tomateros de culiacán trataron de reaccionar en la séptima con una carrera anotada y producida por cierto por cody decker y en la novena entrada también atacaron pero no les alcanzó el tiempo ante el pichado de escat quien a pesar de recibir tres imparables frente a los tres primeros bateadores a los cuales se enfrentó recibió el daño de una carrera apretó el marcador comprometió las cosas pero escat logró dominar a joy meneses para terminar con el partido de pelota los mayos de navojoa están amarrando la serie ante los tomateros de culiacán 2 a 0 la serie mañana vienen con escoba en la mano pero los tomateros de culiacán tendrán a rodrigo lópez en la parte más alta del terreno de juego mientras que los mayos lanzarán a jose oyer vives tenemos una breve pauta y regresamos al manuel ciclón este berrillo y y y con y y y y Gracias.